Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieran morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Miren el mundo a través de la mirada del Señor. ¡Extra! 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 ¡Lean sobre la venida del Señor! ¡Lean las novedades! Me encantaría ver la vista desde aquellas nubes. Pronto la verás. Todos la veremos. ¡Lean todo sobre la vuelta del Señor! ¡Compren el diario! ¡Lean las novedades! ¡Dame uno, muchachos! Así que, la gente está entregada por la vuelta del Señor. Pues, la gente quiere saber del fin del mundo, Señor. ¡Lean las novedades! ¡Todo sobre la vuelta de Cristo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 28 años antes, Granja Miller, 1816 ¡Otra más, señor! ¡Otra más! ¡Capitán! ¡No tenemos más manos! ¡Capitán! ¡Capitán Miller! ¡Capitán Miller! ¿Cómo creer en un Dios infinitamente bueno, que derrama favores sobre los hijos que ama, pero esparza el mal de la misma manera? Un Dios descendió para salvar a nuestra raza castigada, visitó la tierra y no la cambió. Los niños preguntaron por ti. ¿Les puedes llevar pan con mantequilla y queso? Sí, querida. ¿Y en qué está pensando hoy, señor Miller? Voltaire. Voltaire cree que existe un poder supremo. Pero no acepta que Dios tenga algo que ver con nosotros personalmente. Yo… sobreviví a esa batalla en Plattsburgh, Lucy, y… debo saber por qué. ¿Y las palabras de Voltaire no brindan respuesta? Que Dios estuvo en el campo de batalla para tocar la vida de los hombres, no tiene sentido, Guillermo. No es lógico. Si hubieras visto las bombas y la sangre ese día, sabrías que la única explicación de nuestra victoria fue la intervención divina. ¿Y los hombres y niños que murieron a tu alrededor? ¿Fue la mano de Dios que los puso bajo tierra? No tengo respuesta para eso, Abner. Solo sé que debería estar muerto y no lo estoy. Tal vez la Biblia tenga la respuesta. Vamos, señor Miller. La Biblia es un cuento de hadas. No tiene pruebas de su validez. Tampoco hay pruebas de lo contrario. Ambas opciones requieren de fe. Tanto una como la otra exigen la misma atención. ¿Ahora un antiguo texto es la autoridad sobre las cosas? Tal vez tenga la respuesta que busco. Bueno, les diré lo que busco yo. Otra cerveza. Miller, ¿le puedo hablar? Abner, el pastor, está enfermo. Es cierto. Nuestro hermano no regresó. Abner está enfermo. Oh. Así que me pidieron que lea el sermón. ¿Y tú qué respondiste? Esto es lo que pasa cuando hablas frente a mamá. Le dije que yo leería el sermón cuando Eli Hugh no estuviera. Ella le habrá comentado a consejo. Es cierto que toda instrucción paterna, si no es impuesta con un buen ejemplo, expondrá no sólo las verdades enseñadas, sino a los padres mismos. Muchos siguieron endurecidos, sin pensar en Dios que los creó, ni en Jesús que murió para salvarlos. No se engañen, queridos padres, si buscan educar a sus hijos de la manera debida. No deben sólo instruir, sino que sus acciones deben corresponder a la voluntad de Dios en el corazón. No deben de sí. Sí... No deben de sí. Sí... ¿Qué pasa? Bueno, pues que... Eso es lo que está diciendo. ¿Pero decir? Todo parece unico... Eso es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo. Sí... Así que... Es lo que va a suceder. Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que aquel que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Los he amado con amor eterno, de modo que con amor yo soy el Señor tu Dios y Salvador, y Cristo fue ofrecido para cargar los pecados de todo el mundo. Y hacia él irán aquellos que lo buscan. Y si me voy, regresaré. ¿Mi pequeña? ¿Qué pasa? El pichoncito está muerto. Oh, mi dulce niña. Ya, ya. Todo va a estar bien. No. No está bien. Vamos. Llevemos a esta criatura a descansar. Papá, yo no quiero morir. Ah, mi preciosa. Tú aún vas a vivir muchos, muchos años. Pero, ¿todos algún día dejaremos esta tierra? ¿No tienes miedo de eso? No. Ya no. Pues encontré un amigo en Jesús. Dos años después, 1818. 16 de agosto de 1818. Ahora, luego de dos años de estudios, me complace decir que se cumplieron muchas de las promesas proféticas de la Biblia. Me pregunto entonces, ¿por qué no hubo una segunda venida? Volvimos a la visión de Daniel, ¿no? Bueno, habla, para que toda la familia pueda oír. Entonces, oí hablar a un santo. ¿Cuánto durará la visión con respecto al santuario para que se purifique? Y él me contestó, hasta dos mil trescientos días, y luego, el santuario será purificado. Era mucho tiempo en la época de Daniel. Más que eso, creo. Si el santuario se refiere a la tierra, y si el santuario se refiere a la tierra, y a la purificación, debe ser la purificación de la tierra, después de la segunda venida de Cristo. Si cada día representa un año... Guillermo, ¿qué pasa? Cristo va a venir. La aparición gloriosa, sí. Algún día, nuestra esperanza. No, Lucy, no entiendes. Si un día de Daniel es un año, entonces, los dos mil trescientos días serán dos mil trescientos años, hasta la segunda venida de Cristo. Y si el registro del tiempo comienza en el cuatrocientos cincuenta y siete antes de Cristo, como está indicado en el Daniel nueve, y confirmado por los historiadores, eso nos lleva a... mil ochocientos cuarenta y tres. Cristo vendrá. Mi Salvador de Plattsburgh vendrá. Mil ochocientos cuarenta y tres. Guilherme. ¡Guilherme! ¡Guilherme! ¡Guilherme, mi amor! Ven a la cama. La Biblia tiene la respuesta de cuándo regresará el Salvador. La palabra de Dios duró muchos siglos. Seguirá allí mañana de mañana. ¿Puedes creer lo que nos mostró el Señor? Así es. Nunca más dudaré de la fe de las Escrituras. Su palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Muchos años después, a principios de los mil ochocientos treinta. ¿Con qué se toparon? No lo sé. Sea lo que sea, no se mueve. El suelo es tan terco como el dueño mismo. Lucy, ya te expliqué mi postura. Los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, todos creen que Cristo regresará a fines del milenio anunciado en el mismo Apocalipsis. ¿Cómo si pudiéramos lograr mil años de paz nosotros solos? Si todos estos años de estudiar la Biblia me enseñaron algo, es que Cristo regresará para limpiar la tierra al principio del milenio y no al final. Esto debe ir más allá de nuestra familia. Debes decírselo a otros. No soy teólogo. Y tampoco me pidieron que fuera una atalaya. Eso dices. Lucy, soy un granjero mayor. Pronto cumpliré cincuenta. Soy muy viejo para semejante desafío. ¿Cómo van a aceptarlo si antes no creyeron en él? ¿Cómo van a creer en alguien que nunca conocieron? ¿Y cómo van a saber sin un pastor? Haré un pacto con Dios. Hablaré si me lo piden. Bueno, es tu elección. Eres la roca o eres el arado. ¿Y cuánto tiempo pasará para que alguien se acerque y pida oír tu sabiduría? Adelante. Irving. Te alucí. ¿A qué se debe esta visita inesperada? El pastor de nuestra iglesia bautista está ausente. Así que mamá y papá quisieran que hables en su lugar. Dicen si podrías hablar de las profecías de la Biblia. No soy teólogo y tampoco me pidieron que fuera una atalaya. ¿Eres la roca o eres el arado? ¿Y cuánto tiempo pasará para que alguien se acerque y pida oír? Haré un pacto con Dios. Hablaré si me lo pide. ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡No puedo predicar! ¡No estoy calificado ni soy atalaya! Te ruego que no me pongas esta carga encima. ¡Envía a otro, por favor! Y te hice una promesa. ¿Cómo puedo echarme atrás? ¿Puedo rechazar al único que realmente perdonó mis fracasos, que me salvó de mí mismo? No puedo. ¡Ja, ja, ja, ja! La purificación del santuario simboliza la venida de Cristo para limpiar nuestra tierra dolorida, la cual hemos azotado con guerras y ensuciado con pecados. Pero la prueba es fuerte de que la visión de Daniel comienza 457 años antes de Cristo. Ahora, resten 457 de 2300 y les queda 1843 años después de Cristo. Cuando la visión será cumplida. La conclusión debe ser que en 1843 nuestro Salvador Jesucristo vendrá a llevarnos a casa. Cielos. Creo que tu cuñado se volvió loco. Mis queridos amigos y familia, ¿están preparados para este evento tan importante? ¿Están listos para el regreso de Jesús? Aquí, aquí hay pruebas contundentes que falta muy poco. Recuerden el viejo mundo. Creían que Noé era un loco, pero la inundación llegó. Estén atentos. Vuelvan al arca. Refújense en la hermosa promesa de Jesucristo que dijo, vendré otra vez. Y por lo que digo hoy, espero que todos puedan llamarse amigos, porque yo encontré a un amigo en Jesús. ¡Gracias! 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 ¿De veras debes irte otra vez mañana? Sí, a Exeter. ¿Cuándo vas a volver? Te empacaré provisiones, pero quiero que descanses y te cuides. Así lo haré. ¿Estás decepcionada conmigo? ¿Cómo podría? ¿Estás respondiendo a tu vocación? Yo a veces quisiera que fuera diferente. Pronto vendrá nuestro Salvador. El cielo será muy diferente. Si comprendemos bien las setenta semanas, que un día representa un año, y la gran mayoría de los expositores cristianos concuerdan en este punto, incluyendo al gran físico Isaac Newton. Entonces, la conclusión es inevitable. La visión de Daniel de los dos mil trescientos años se cumplirá alrededor de mil ochocientos cuarenta y tres. No. No. No podemos servir a dos amos. No podemos amar este, este mundo malvado de hoy, y al mismo tiempo, servir a Dios. No podemos, no podemos amar este, este mundo malvado de hoy. Podemos halagarnos, diciendo que somos rectos y yo soy tan culpable como cualquiera. No. No es posible. Pero quizás pronto sabremos que somos despreciables, pobres y ciegos. No, no. 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 Hermano Miller. Creo que lo que el padre hace… Hermano Miller, Joshua Himes. Le envié una carta, el mes pasado, invitándolo a mi iglesia en Boston. Ah. Hola, hermana. Himes. Joshua Himes. Pues, he predicado sobre la abstinencia y la abolición de la esclavitud, pero mi rebaño jamás escuchó un mensaje como el suyo. ¿Cuándo puede venir a Boston? ¿En dos semanas? ¿Boston? Muy bien. Que sean tres. El buen pastor conoce mi reputación. ¿Quiere que vaya a Boston? Calle Chardon. El ocho. Predica el mensaje que dio aquí hoy. Pero solo soy un granjero. Un granjero con un mensaje que debe oírse. Esperaremos su llegada el ocho. ¿Quién es ese señor? Es Joshua B. Himes. Una persona muy importante. Encontró su lugar hablando de la abstinencia y… Casi él solo organizó a los abolicionistas de Boston. ¿Conoce su iglesia? Sí, sí. La capilla de Chardon. Oh, es única, le digo. Calvinistas y donkers. Mugletonianos y agrarios. Cuáqueros. Mezclados con unitarios y filósofos. Todos vienen para usar su oportunidad. Es un lugar donde la gente va a predicar, rezar y protestar. Parece que va a la gran ciudad, hermano Miller. Boston, tres semanas después. Por lo tanto, si todos estos eventos sucedieron, ¿no deberíamos esperar que se cumpla su promesa más grande? En conclusión, creo que la Biblia es clara. Jesús regresará en cuatro breves años. ¡Qué gran noticia! El Señor en nuestra vida. ¿Qué lugar? Estuvo aún mejor que el servicio del otro día, hermano Miller. Sí, bien, descanse. Mañana volverán a escuchar más. La fuerza de su mensaje no se puede negar. No es mi poder, Joshua, ni mi mensaje. Es la verdad de Dios entregada por una persona humilde. ¡Qué emocionante el mensaje que sale de su boca! Una bomba me explotó como de aquí a tu madre. Pensé que ese era mi fin. Sí, pero cuando el humo se fue, el poder de Dios me perdonó la vida. ¿Eso pasó de verdad? Me temo que de tal palo, tal astilla. Disculpe la impertinencia de mi hija. Fue tan real como mi presencia aquí. Y la próxima verdad, llegó la hora de dormir. Despídanse del Señor Miller y su padre. Buenas noches. Bien. ¿Realmente cree en la doctrina que predica? Estaba perdido. Y me encontró. Si él pudo salvarme, Josué, puede salvar a cualquiera. ¿Y por qué esconde su luz bajo pajares de pequeñas aldeas? Deben en Baltimore, Rochester, Filadelfia, hasta Nueva York. Incluso los 17 millones de almas de los Estados Unidos. ¿Perderse de tener esperanzas? ¿Y qué hay del resto del mundo? Trabajé mucho estos últimos años. Y muchas cosas se convirtieron en la verdad de Dios. Pero yo busco ayuda. Quiero ayuda. Con la fe de su convicción, estoy dispuesto a entregar a Dios todo lo que tengo para ayudarlo. Pero contésteme esto. ¿Estará a mi lado si continúo con esto? Claro que sí. Pues prepare la campaña. Si Cristo va a venir en unos años, no hay tiempo que perder en difundir la palabra. Hablaremos con mucha fuerza. Se abrirán las puertas en todas las ciudades y la buena noticia dará vuelta al mundo. Pues aquí comienzo a ayudarlo. Solo soy un viejo granjero, pero las Escrituras son ahora mi alegría. Las visiones de los libros de Daniel y el Apocalipsis de los que hablamos hoy son los frutos de muchos años de estudios. Pero me parece importante que también sepan que no estoy solo en mis convicciones. Muchos más en todo el país ahora creen en estas mismas verdades. Nuestro mensaje es el mismo. Está claro en las páginas de la palabra de Dios para que todos lo lean. Y lo pronuncio con urgencia porque, mis queridos amigos, la hora del regreso de Cristo está muy cerca. Pero no se centren en un simple día u hora. Aunque eso esté cerca, también lo está Cristo. Conozcan lo primero. Busquen lo primero. Amémonos los unos a los otros, pues el amor viene de Dios. Y aquellos que aman nacieron de Dios y conocen a Dios. Dios secará todas las lágrimas. No habrá más muerte. No habrá pesares ni llantos. Tampoco habrá más dolor. Pues esas cosas habrán pasado. Elena, debes acostarte. Padre, solo unos momentos más. Debes descansar, querida. Vamos, Elena. Oremos para que mañana estés más fuerte. Cada mañana, antes de abrir los ojos, pido que este sea el día que me olvide del accidente. Veo la luz de la mañana y todo vuelve. Te prometo, querida, que nuestro Padre no te ha olvidado. Han sido el día del que habló el Señor Miller en la iglesia. No más dolor. Nunca había oído que Jesús era sanador. Oí de su ira y de su juicio, pero nunca de... De su sanación. Qué hermoso. Extraño el viejo Miller. Sus ojos están llenos del cielo ahora. Y su boca tampoco deja de hablar de eso. Ya no bebe más. Entonces queda más para nosotros. Sí. ¿Quién diría que un granjero se volvería juez de paz y luego haría una revolución religiosa? Barnaby Larson recién volvió de Inglaterra y él dice que allí todos hablan del fin del mundo y que se está esparciendo por Europa. No me digas. Es verdad. Esta idea de la segunda venida se escuchó hasta en África y en India. Sí. Y los alquimistas creyeron que podían convertir hierro en oro. Solo porque son creyentes no lo hace verdad. Estos descubrimientos son de gran importancia. 1,843 años después de Cristo es cuando la visión se cumplirá. Aunque hoy fuiste persuasivo, no llegamos a suficientes personas. Joshua tiene el mismo entusiasmo de un joven. Es estimulante e irritante a la vez. Los pedidos nos llueven de todas las ciudades de norte a sur de la costa este. ¿Podrías predicar en todas las iglesias de aquí hasta el sur en Florida? Por favor, entiérrame en Lowhampton, junto a mis árboles. Dos por día y aún no cumpliríamos los pedidos. Y ocúpate de mantener a mi esposa hasta el día del juicio final. El próximo paso es expandirnos con un periódico. Así llegaríamos no solo a unos oídos, sino a miles de ojos por página. ¿Amplificaríamos tu voz? Y no digas, soy un simple granjero. Pero soy un simple granjero. ¿Te pidió ayuda? No tenía idea de qué sería así. Los diarios publicaron críticas a tu labor. Ahora les responderemos, pero en nuestros términos. Soy un viejo cansado. Y yo soy el dueño de una imprenta. 20 de marzo de 1840 Las señales de los tiempos. La segunda venida de Cristo. Miren, habla del mensaje de papá. Déjame ver. La soberbia precede al quebranto. No debemos permitir que la vanidad les hinche la cabeza. ¿Son palabras de la Biblia? Son palabras de tu madre. Y luego, después de dos mil trescientos días, el santuario será purificado. El señor Miller y aquellos que lo escuchan, sufren de un gran delirio. Dicen que Jesús volverá para cierta fecha. Sí, no es la primera vez que el fin del mundo es anunciado por un necio. Ni será la última. Temo que, si la fecha pasa, un grito de desconfianza surgirá de los no creyentes. Y que muchos se extravíen. Porque el mundo no acabará en unos pocos años. No, pero sí acabará. Y cuando así sea, ¿estarás preparado, pecador? ¿Podrás estar frente a la ira de un Dios sagrado, mientras Él mira los hechos detrás de los cuales te escondes, y exclame, ¡apártense de mí, hacedores de maldad? No, no, no. Entonces el fuego del infierno alcanzará a los que se alejaron por las ideas de Miller. ¡Oh, cuánto más arderán esas llamas por Él! Por favor, perdona las inmoralidades contra ti, y rescátame del mal. ¿Qué debo hacer para ser salva? ¡Madre! Ten piedad. Ten piedad de mi frágil alma. Por favor, perdona mis inmoralidades contra ti, y rescátame del mal. ¿Qué debo hacer para ser salva? Elena, mi querida, ¿qué es? ¿Qué te pasa? ¿Y si yo perdí el camino, madre? ¿Por qué dices eso? Tengo mucho miedo. Mamá, el pastor dijo cosas tan feas del Señor Miller. No escuches nada de eso. Pero lo oí. Todos lo oímos. Estábamos en un templo. No es reconfortante eso. Ven a la cama. Ven. Tu madre dice que estabas consternada anoche. El miedo se apoderó de mí. Hermano Stockman, tú crees en las enseñanzas del Señor Miller. Sí, así es. Como muchos otros pastores metodistas. Cuando el Señor Miller habla de esperanza, su urgencia se atenúa con amor, pero ahora los pastores solo hablan de las llamas del infierno. ¿Qué esperanza hay para mí? ¿Para nosotros? Si el Padre Celestial es un tirano que disfruta del tormento eterno. La agonía de tu mente indica que el Espíritu Santo de Dios obra en tu corazón. Nuestro Dios no disfruta de tu destrucción. Tampoco está en el condenar, sino buscar aquello que se perdió. ¿Cómo puedo estar segura? Libérate, Elena. Sé libre. Confía en Jesús. Porque Él no le dará la espalda a ningún creyente. Gracias, hermano Stockman. No me agradezcas, Elena. Agradece a Jesucristo. Y comparte el mensaje adventista con otros. El pastor Himes y el señor Miller anunciaron una conferencia en Boston. ¿El pastor Himes sabe que papá está enfermo? Le enviamos una carta. ¡Saludos, amigas! Debería saber. No puede viajar, Joshua. No puede viajar. No, 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 no. Claro que no. La tifoidea es grave. Es muy grave. Sé que ambos hicieron un gran esfuerzo para este evento. Es la primera vez que estaremos todos juntos en el mismo lugar, con un fin común. Bautistas, metodistas, previsterianos, todos entienden que la avenida está cerca. Pues tú lo verás. Y luego volverás y le contarás a Guillermo de la conferencia. Me gustaría verlo. Solo para darle un poco de aliento. ¿Sí? Hola, mi amigo. ¿Cómo te sientes hoy? No mucho mejor, me temo. Bien. Los voy a dejar solos por un ratito. Pero, Joshua, solo unos momentos. No está para recibir visitas. Entiendo. Por supuesto. ¿Seguro que no puedes viajar en un carro? Te haría una gran cama atrás con mantas gruesas y el aire fresco. No, no, Joshua. Con la conferencia, la gente se acercaría a ti. ¿Podríamos prepararte un lugar? No, Joshua. Esto es mucho más para un hombre. Es el poder de Dios. Cientos de pastores se despertaron. Tú no me necesitas ahí. Sí. Por supuesto. Tienes razón. Oraré por ti. Gracias. ¿Estás completamente seguro? Vete. Vete, ya. Ok. Primera conferencia milerista a Boston, 13 de octubre de 1840. Oh. José Bates. ¡Qué sorpresa verlo! ¡Cuánto tiempo! Demasiado, hermano Himes. Demasiado. Oí mucho de su trabajo sobre la abstinencia con la conexión cristiana. Se ha hecho muy famoso hablando contra la esclavitud también. Soy un humilde siervo, Joshua. Dios habla, yo obedezco. Ah, de todos modos, merece su reputación. ¿Es verdad? ¿El hermano Miller no pudo venir? Sí. Fiebre tifoidea. Es una gran pena. Ah, hermano Bates, le quiero presentar a Hiram Edson. Tal vez conozca al hermano Edson por el pastor Finney. Ah, sí. Es famosa la obra del hermano Finney sobre la abstinencia y la abolición. Mucho gusto, señor. Él es Owen Crosser. Un placer conocerlo. Sigo las ideas de Miller desde que lo escuché el año pasado. Como capitán de mar viajé por el mundo, pero hoy fui transportado aún más lejos. Estoy comprometido con el mensaje adventista. Yo siento lo mismo. También yo. ¿Cómo se llama, hermano? ¿De dónde es? Samuel Snow. Trabajo para el investigador y vivo aquí en Boston. No vino a hacer una nota, ¿no? Eh, no, señor. Aunque admito que era escéptico, pero estudié las ideas de Miller y... creo que encierran una maravillosa verdad. ¡Ah! La conferencia terminó, pero veo que sigue la discusión. Les decía a estos hombres que estoy comprometido. Me alegra mucho escuchar eso. Se lo diré al señor Miller cuando lo vea. Y también que invertiré en la difusión del mensaje adventista. Vaya, qué maravillosa noticia. Apoyo al señor Miller y su obra, no para establecer una nueva iglesia, sino para proclamar que la segunda venida está cerca. Imprenta de la Gaceta Entonces la conferencia fue un éxito. Vinieron de Maine, Nueva York, Connecticut, Vermont, New Hampshire, Rhode Island. Tantas ideas surgieron. Fue un verdadero intercambio de ideas y entusiasmo. Hay muchas promesas de ayuda económica. Y muy pronto lo haremos otra vez. La próxima tú vas a participar, así como José Bates. ¿Bates? Lo conocí el año pasado. Alto, no usaba tabaco, me pareció... peculiar. Sí, lo es, pero él será muy importante para nosotros. Tendremos recursos ahora. Más ciudades, más impresos. Tus palabras tocarán muchas, muchas almas. Por favor, Joshua, recuerda, no es nuestra obra, es la de Dios. Claro. Septiembre, 1843. Tenemos que hacer algo con esto. Ahora, mientras podamos. ¿Mmm? No podemos dejarlo pasar. Las palabras del señor Miller y sus seguidores, son falsas. Aquellos seducidos por sus dulces promesas, no tienen lugar en este templo. Pues, ahora deben, en el nombre de Dios, renunciar a estas ideas radicales. Si no lo hacen, no serán bienvenidos en este templo. Usted puede creer que nos está echando, pero el anuncio del señor Miller del regreso de Cristo no puede ser ignorado. Debemos seguir la palabra de Dios por sobre la del hombre. No callaremos estas buenas noticias. Si por eso debemos irnos, eso haremos. Mi familia siente una gran alegría al esperar el regreso de Cristo. Sentimos amor. El amor de Jesús nos levanta, nos lleva hacia adelante. y nos guiará a casa. ¿Cómo pueden hablarnos así? Una manzana podrida no debe arruinar a todos. Serán retirados de la congregación el domingo. Servirá de ejemplo. Las tradiciones deben ser honradas. En este día sagrado de comunión, les pido que amen al Señor nuestro Dios con todo su corazón. Respeten todos los mandamientos de Dios, y respétenlo observando el día sagrado. Amén. 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 ¿Madre? Madre, no. Si tú quieres, pero somos nuevas. No olvides que somos forasteras. Al Señor Wheeler le interesará oír mis ideas. No. Permiso. Perdón. Quiero hablar específicamente de un mandamiento de la Biblia. Sí. Estuve pensando mucho, en especial sobre el día sagrado. Sí, señora Preston. Según las Escrituras, eso no es lo que dice. Oyó lo que quise decir. ¿Realmente escuchó? ¿Cambiará el día sagrado del domingo al sábado, como dice el mandamiento? Le interesó lo que dije de la Biblia. ¿Entonces? Me prometió que lo pensaría bien, y que investigaría más a fondo. Hola. ¿Y por ese comentario crees que ganaste? El sábado. Es el séptimo día de la semana. Es el sabat del Señor. Eso es así. Señora. Algunos creen que esperar el día de la venida y el juicio final es más importante que el día que observamos. ¡Buen día, señoras! Quizás pronto no importa el día. Sembré una semilla. Como maestra, querida, tú sabes cómo crece el conocimiento. Jesús vendrá. Éxeter, New Hampshire, 12 de agosto de 1844. ¡Extra, extra! ¡Lean todo sobre el regreso del Señor! ¡Lean las noticias sobre la vuelta de Cristo! Dame uno, muchacho. Hay que darle crédito. Me veo muy apuesto. Joshua Quinto, quédate conmigo. ¿Por qué insisten en que parezca un gordo? ¿Y cuánta gente esperas? Es la tienda más grande jamás levantada en Estados Unidos. Se expandió hasta seis mil lugares y se reunirán más. Tiendas gigantes. ¿Qué más? Jamás me imaginé que se haría algo así. Pues tú lo empezaste. Debemos ir ya. Hay una reunión más pequeña ahora. Yo quiero pasar primero. Pero la tienda gigante. ¡Nos esperan ahí! Joshua, todos están llenos de expectativas. No todo sigue un plan exacto. Le dije al hermano Bates que iría. Pero... ¡Él también debería estar en la tienda! ¡Zou, Zou! Busco a José Bates. ¿Sabe dónde es la reunión? ¡Ahí! Es cierto. Ya pasó 1843. Muchos están ansiosos. Se preguntan por qué no regresó el Salvador y quieren saber cuándo será. Solo puedo decirles que ahora... se prueba nuestra fe. Cuando yo era capitán en alta mar, no nos arrojábamos al mar durante una tormenta. ¡No! Nos aferrábamos a las amarras. Decíamos, vengan todos a cubierta. Tampoco ahora, hermanos. No nos desesperemos. Redoblemos nuestros esfuerzos. Viene el Señor Celestial. No trabajamos en vano. Sí. Esperábamos que ese día sagrado ya hubiera llegado. Y estos últimos momentos son los más valiosos. ¿Quién es él? Sí, sí, sí. ¿Quién es él? ¿Qué le haces aquí? Continúe. Tengo noticias. ¡Qué bien! Se acerca. Dejen hablar al hermano. Nos trae noticias. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El hermano Znaud nos trae noticias del Señor. Que se acerque a dar su mensaje. Oh, sí. Por favor. Nuestro sagrado Señor nos prometió que Él regresaría para llevar a su pueblo consigo. Cuando Jesús vino la primera vez, los evangelios nos dicen, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se cumplió? El tiempo profético. Así. Así es. Así es. Así es. Los historiadores confirman que Cristo murió la primavera del 31 D.C., justo en el medio de la semana 70 de Daniel. La Biblia nos muestra que la primavera es la Pascua. El día de la expiación llega en otoño. ¿Y qué hizo el sumo sacerdote? El día de la expiación... Purificó el santuario. Exacto. Gracias, hermano White. Purificó el santuario. No deberíamos deducir... ¿Qué Él regresará para purificar el santuario el día de la expiación? Sí. Sí. Levítico dice que... El día bíblico de la expiación es el décimo día del séptimo mes. Hermanos, nos equivocamos al esperar a Cristo en la primavera. Según el calendario judío, el décimo día del séptimo mes es este año. El 22 de octubre. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Sí! Sabemos la fecha. El 22 de octubre... de 1844. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Eso es muy bien! ¡Muy bien! ¡No lo puedo! ¡Maravilloso! ¡Qué celebración! ¡Eso es increíble! ¡Es increíble! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Eso es lo que estamos esperando! Está tan seguro. ¿Y tú no? Marcar una fecha exacta no es sabio. No, ahora no, hermano. Estarán a favor de Él. Esperemos que Dios nos revele más con el tiempo. El amo de la casa limpiando su propio granero. Esta fecha que se fijó te tiene alterado. Nuestra esperanza no. Se basa en un día u hora, sino en el regreso de Cristo. Pero, ¿qué dice Joshua? Ambos resistimos. Pero la gente exige claridad. Me equivoqué con 1843. No debí contar el cero cuando pasé de antes a después de Cristo. Provoqué dudas entre los hermanos. ¿Entonces no apoyas un día específico? No. No lo apoyo. Pero el estudio del hermano Snow del santuario me hace pensar. Ah, pues debes buscar la verdad y la claridad de Dios sobre esto, Guillermo. La Biblia es clara. Sin embargo, el hermano Samuel Snow merece nuestra confianza. Me dedicaré a estudiar esa fecha y orar. Mi esposa y yo estamos felices de comprar su propiedad. Si no le molesta mi pregunta, ¿a dónde irán ustedes ahora? Al cielo. Pero, si no llega el fin del mundo, ¿tienen un plan? El Señor tiene un gran designio para todos nosotros. Sí, señor. Por supuesto. Bien. Hasta vendimos la casa para financiar el mensaje. Los niños creen que somos tontos. Pero es muy firme tu convicción. Sí, querida. El tiempo pasa. La hora señalada de Dios está por llegar. Parece que recuperaste el apetito, Elena. Nos alegra verte así. Ya estoy llegando. Solo pensar en eso me da fuerzas. Hasta entonces, debemos hacer lo posible para darles a todos los conocidos la buena noticia. La venida del Señor ¡Ah, señor White! Tengo listos tus folletos. Ustedes están volviendo mis mejores clientes. Buenos días. ¿También trabaja para difundir la palabra? Sí, señor. Soy Jaime White, de Conexión Cristiana. Es un placer conocerlo, hermano White. Soy Roberto Harmon. ¿Sería un dólar con veinte centavos, por favor? Gracias, señor. Hay poco tiempo. ¿Vamos juntos a ver si podemos hacer una diferencia? Claro. ¡Mucha suerte, señores! Joven, Cristo nuestro Señor regresará en dos semanas. El regreso del Señor. Por favor. Tomen, señor. Señores, Cristo regresará en dos semanas. Preparen sus corazones. Oh, bueno. Dile que pagará la próxima ronda cuando llegue. Me dan pena esos hombres. Usted, señor. Conozcan al Señor. Señor, por favor. Gracias, hermano. Señor. Seis de octubre de mil ochocientos cuarenta y cuatro. Estimado hermano Himes, luego de mucho estudio y oración, veo una gloria en el séptimo mes que nunca antes vi. Estamos llegando a casa. Gloria, gloria, gloria. Vengan a Jesucristo. El cordero que fue inmolado ahora vive para que sean salvos. Obedézcanlo y tengan fe. Ya no se puede demorar. No lo pospongan, se los ruego. No, ni por un momento. ¿No quieren una casa hecha por manos eternas en el cielo? Entonces, busquen primero el reino de los cielos, dice Cristo, y todas estas cosas le serán añadidas. Cerrado, el rey de reyes, vendrá el veintidós de octubre. Pues seré condenado. Mi barco zarpa mañana y ya tomé la decisión. No me quedaría rogar mientras tú miras al cielo. Jesús llega mañana, hijo mío. Cuando llegue, dile que estaré en alta mar. José, por favor, deténlo. Nuestro hijo estará perdido. ¡Haz algo! Santo Padre, en estos últimos momentos antes de tu regreso, sana mi familia dividida. Ten piedad de nuestro hijo. Devuélvelo para que podamos esperarte juntos. 22 de octubre de 1844 Es tan apropiado que estemos juntos en estas últimas horas. Hicimos lo que pudimos. ¿Tú crees? ¡Haz algo! 우�ager... Faí. Te a través. No, Butré. No, no, pero no. Gracias, por decirle al mundo antes de que fuera tarde. Y si es muy pronto. ¡Señores! ¡Cerveza gratis! ¡Hasta el fin del mundo! ¡Sí! ¡Cerveza gratis! ¡Cerveza gratis! Bueno, lástima que el Señor Jesús no pudo venir esta noche. ¡Pues siempre hay lugar para uno más! ¡Pues siempre hay lugar para uno más! ¡Pues siempre hay lugar para uno más! El mensaje de Dios nunca se trató de una fecha. No todo está perdido. ¡Mira el movimiento que empezaste! ¡Has ganado a miles! ¿A cambio de qué, hermano Himes? ¿Decepción? ¿Desesperación? Era la palabra de Dios. Marcar una fecha ahora quitó confianza en su palabra. ¿Por qué fui tan débil como para respaldarla? ¡Gracias! La venida del Señor. Seguiremos esperando. ¿Hasta cuándo? El tiempo necesario. Puerto Gibson, 23 de octubre de 1844. Veo que sigues con nosotros hoy, Hiram. ¡Los pollos también! ¡Quizás Jesús venga si le haces el desayuno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Será nuestra fábula inventada, Esther? Hiram, no. No digas eso. Nuestra gran esperanza se desplomó. ¡Ay, Hiram! ¿Qué vamos a hacer? Debemos orar. ¡Hermanos! ¿Nos acompañan a pedir orientación? Orientación. Abre los ojos, Hiram. Este es el momento en el que debemos unirnos. Fuimos engañados. ¿Dices que debemos continuar con el engaño? Dale una oportunidad a Dios. Ya lo hice una vez. Padre nuestro, nos has bendecido mientras esperamos tu venida. Hemos curado a los enfermos. Nuestros corazones se elevaron al ver a tantos otros que creen en ti, esperando tu gran regreso. Señor, no hemos perdido nuestra fe. Pero queremos entender. ¿Por qué no has regresado? Necesitamos que nos muestres el camino. Acepta nuestras oraciones y envíanos tu luz para explicar nuestro gran chasco. Todo esto te pedimos en el nombre de tu adorado Hijo, Jesucristo. Vengan, hermanos. Sin duda, Dios no nos ha abandonado. Owen, acompáñame a ver a los vecinos. También deben sentir el dolor de esta tristeza. Podemos consolarnos si compartimos esta experiencia. Así es. ¡Hayram! ¡Hayram! El Señor respondió nuestra oración. Iluminó nuestro gran chasco. Los primeros cristianos pensaban que Jesús haría un reino terrenal, no celestial. Después de su muerte en la cruz, estaban tan decepcionados como nosotros ahora. Nos equivocamos de fecha, Hiram. No, Dr. Hamm, la fecha era correcta. ¿Y por qué no vino el Salvador? Quizá nos equivocamos con lo que debía pasar el 22 de octubre. Los primeros cristianos acertaron la fecha de la llegada del Mesías, pero sus expectativas eran erróneas. Tal vez nos pasó lo mismo. La profecía de Daniel dice que al final de los 2300 días, el santuario sería purificado. ¿Y si nos equivocamos con la palabra santuario? Pero el santuario es la tierra. Lo es. Daniel dice en el capítulo 7, Aquí vino uno como hijo de hombre hasta el anciano de Díaz, no a la tierra como creíamos. ¿Dónde está el anciano de Díaz? En el cielo. Llegó de su muerte en la cruz. Jesús se volvió el sumo sacerdote, y la obra de la redención pasó del santuario terrenal al santuario celestial. Eso tiene sentido. Por lo que dice en Hebreos capítulo 8, es que tenemos tal sumo sacerdote, ministro del santuario, aquel verdadero tabernáculo, que levantó el Señor y no el hombre. Entonces Jesús va a regresar pronto. Sólo que no sabemos cuándo. Exacto. Y es allí en el lugar más sagrado donde se lleva a cabo la purificación. El engaño más grande de todos los tiempos. Lucy, ¿qué hice? Has hablado desde el corazón y de la Biblia. Palabras que han suavizado miles de vidas. ¿Endurecerán sus corazones? Quizás. Y también es posible que el hermano Snow vuelva a caballo con otra selección de fechas. ¿Qué es lo más importante del mensaje que Dios te dio? En eso deberías estar pensando. Sí. Aférrense, que nadie le quite la corona. He fijado la mente en otro tiempo. Y aquí me quedaré hasta que Dios me dé más luz. Ese día es hoy. Hoy, hoy hasta que Él regrese y yo vea a quien mi alma aguarda con ansias. Diciembre, mil ochocientos cuarenta y cuatro. Mantén nuestra fe en tus promesas, Padre. Aunque no sabemos por qué no has venido, te pedimos que lo hagas pronto. Por nuestros seres queridos que perdieron la fe en tu venida, te pedimos que tengas piedad especial. Ilumínenos, Señor. ¡Ay, no! ¡Helena! 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 ¿Qué pasa? ¿Está respirando? No sé. ¡Helena! No está respirando, ¿está bien? ¡Helena! ¡Helena! Yo soy el mensajero de Dios. Miren otra vez, un poco más alto. No al final, sino al comienzo. Ven, siéntate aquí. ¿Estás bien? ¡Helena estaba tan preocupada! Creí que estabas muerta. Vi algo. Me llevaron a otro lugar por encima del mundo y yo, yo, escuché una voz. La voz me habló. ¿Quién te habló? ¡Helena estaba orando por ti! ¿Escuchaste mi voz? No. Creo que me habló un ángel. Nunca escuché nada igual. La pobre se habrá golpeado la cabeza. Vi a los creyentes en la avenida caminando hacia la ciudad celestial y mientras seguían mirando a Jesús, quien los guiaba a la ciudad, estaban a salvo. Estás a salvo aquí, Helena. Este mundo es tan oscuro. He visto un mundo mejor y ha arruinado este para mí. Siento que mi fuerza se renovó hoy, Elizabeth. Vi cosas maravillosas, oí cosas. Eso dices. Elizabeth, nunca mentí sobre nada. No digo que estás mintiendo. Te desmayaste por la enfermedad. No estás bien, no sabes lo que dices. No. Elizabeth, el Espíritu Santo me mostró el clamor de medianoche y me explicó nuestro chasco. Estimuló nuestra esperanza adventista, muchos no escucharon y se perdieron. Tuviste un accidente de niña, quedaste débil. No tendrás una vida normal, lo entendemos. No te casarás, no harás ningún aporte. Pero esta no es la forma de llamar la atención. ¿Por qué me hablas así? Te aseguro que digo la verdad. Esta es mi verdad. Cristo no va a volver pronto y terminé con los grupos de oración. ¡Pero Elizabeth! No, ya me oíste. Tómame como una de las perdidas. Con todo esto de que Jesús no volvió en octubre, parece que estoy sola en mi compromiso de orar en sábado. Ah, señora Preston, me temo que no hay iglesias aquí donde se reúnan los sábados. Si tan solo el hermano Wheeler de Hillsborough estuviera más cerca. Madre, por favor, los Fansworth han sido muy amables en permitirme estar aquí. Mientras enseño, quizás los vas a ofender. Lo que ofende a Dios es que observamos el día equivocado. El buen hermano Wheeler entendía que el sábado, sábado, es el séptimo día de la semana. El mandamiento dice que debemos descansar y santificarlo. ¿Qué le importa a Dios si lo adoramos un día u otro? Lo suficiente, Guillermo. Como para tallarlo en piedra y darlo a Moisés en el monte. El sábado nos llega como regalo. No podemos sacar o cambiarlo. Hasta uso la palabra acuérdate. Aunque la iglesia del hermano Wheeler estuviera cerca, es metodista. Y nosotros no lo somos. Su denominación no le importa a Dios. Solo que el hermano Wheeler cree en los mandamientos. Si estas fueran las diez sugerencias, podríamos decidir honrar a Dios cuando quisiéramos. O no hacerlo. Ah, el carro está listo. E iremos a adorar el día equivocado, pero sin llegar tarde. Junto a los otros reunidos aquí, también me sentí decepcionada, hasta avergonzada, cuando Jesús no vino el año pasado. No entiendo por qué no vino, pero aún creo en las promesas de la Biblia que dicen que algún día vendrá. Por eso me aferro a la esperanza adventista. Gracias, señora Kuch. ¿Alguien más desea hablar hoy? Yo elijo compartir mi fe con aquellos que honran el día sagrado del séptimo día de la semana. De hoy en más, prometo observar el sábado como Dios nos ha mandado. Yo también adoraré el sábado. Sí. De hoy en adelante. Les di mis sábados como una señal entre ellos y yo, para que reconocieran que soy el Señor. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado. Y bendijo Dios en el séptimo día, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Porque en seis días, el Señor hizo el cielo y la tierra y descansó el séptimo día. Te doy mi palabra. Regresaré con nuevo entusiasmo. Necesito un tiempo con el reverendo Wheeler. Pero nosotros, necesitamos salir de este apuro. No tenemos ni un centavo. ¿A dónde te llevará este asunto de los sábados? Sigo mi corazón. Creo en la palabra de Dios. No conozco otra forma de comprobar la verdad. El hermano Wheeler me compartió las Escrituras y me dio mucha paz. Cristo oró en el séptimo día y seguirlo es muy importante. Yo apoyo el sábado. ¿Qué hay de esta chica? La que tiene visiones en Maine. No me atrevo a opinar sin haberla visto yo mismo. Por eso tengo mis dudas. Muchas dudas. Estamos reunidos aquí, gente de distinta fe, por nuestro compromiso con Jesús. Y porque aceptamos la Biblia como la palabra de Dios para guiarnos. Por aquí, Elena. Esta mañana un miembro de nuestra comunidad... Elena Harmon fue invitada para hablarnos. Compartirá con nosotros el don que Dios le ha dado. No sé si puedo hacer esto. Ten fe. Estar aquí ya es un acto de valentía. Señorita Harmon. Señorita Harmon. Estaba orando en la casa de la señora Haynes en Portland. Me desmayé y sentí la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Es verdad? Me elevé por encima del mundo oscuro y busqué a los adventistas, pero no los encontré. Una voz, un ángel me dijo, mira otra vez y luego busca más arriba. Entonces vi un camino recto y angosto por arriba del mundo oscuro. Los adventistas andaban por un camino hacia una ciudad brillante y sagrada. Había luz detrás de los creyentes, la que el ángel me dijo era el clamor de medianoche. El ángel me confirmó que el mensaje del señor Miller era verdad y que la fecha era el comienzo del viaje, no el final. Y que todos estaban a salvo si miraban a Jesús quien los guiaba a la ciudad sagrada. Algunos se cansaron. La ciudad estaba lejos y esperaban haber llegado antes, pero Jesús los alentaba, elevando su brazo derecho, del cual venía una luz maravillosa que iluminaba a todos los adventistas y mientras gritaban, ¡Aleluya! ¡Es asombroso! ¡Asombroso! Bellamy, Molinos de Harina Pero hermano Sargent, si las visiones de la señorita Harmon son de Dios... Sus visiones no vienen de Dios, señor Nichols. Pero amigos, ¿cómo están tan seguros? Hermano Otis, si Dios tuviera un mensajero para su pueblo, ¿lo enviaría con un vocero tan frágil? La chica apenas camina. Es así de alta. Su padre es sombrerero. No tiene ningún familiar que sea pastor. Hermanos, el Señor Jesús nos advirtió, cuidado con los falsos profetas, que se disfrazarán de ovejas, porque dentro de ellas son lobos rapaces. Yo oí que las visiones se apoderan de ella, como un trance. Yo conozco a su vecina. A ella le parece creíble. ¿Alguno de ustedes ha visto a la joven? ¡No! Y no la veremos. Las visiones de Ellen Harmon son mentiras, del engañador. No se atrevería a tener una en mi presencia. No, no podría ser, señor Robbins. El poder de nuestra fe impediría la obra del diablo. Ella habla con gran ternura de la palabra del Señor. Hermano Nichols, que no lo engañen. ¿Hablaste con ellos? ¿Se convencieron? Si tan solo conocieran a Elena, se convencerían de la verdad de Dios. Invítalos aquí. ¿A Sargent y a Robbins? No, a Elena. Ella viaja con su hermana Sara. Invita a Elena Harmon. Aquí. Pero, ¿qué dirían Robbins y Sargent? Nuestros amigos deben oír sus palabras por sí mismos. Les brindará esperanza al corazón. Sí. Si el mensaje de Elena viene de Dios, ninguna oposición de Sargent o Robbins lo apagará. Es un placer tenerte conmigo hoy, Sara. No quisiera estar en ningún otro lugar. Muchos están ansiosos por escucharte. Yo estaría feliz en casa sin participar de todo esto. Pero cada día estás más fuerte. Tú misma lo dijiste. Es cierto. Pero no quiero ser una carga más para la familia. Ay, Elena. ¿No te das cuenta que el mensaje que Dios te dio nos levanta el corazón y el espíritu? ¿Ya conoces a las hermanas, Harmon? Hermano Guay, pregunte si las conoces. Ya tengo té. Gracias por preguntar. ¿Por qué no te presentas a las damas antes de que se vaya, muchacho? Es un placer verlo otra vez, señorita Harmon. Me recuerda, soy Jaime White, pastor de la Conexión Cristiana. Conozco a su padre. Distribuimos folletos juntos. Es un placer, señor White. Oí muchos elogios sobre su obra para el señor. Yo oí elogios también, pero es una gran sorpresa para mí. ¿Le puedo preguntar su edad, señorita Harmon? Cumpliré 18 próximamente. ¿Y usted, señor White, qué edad tiene? Tengo 23 años. ¿Y se ha puesto al servicio del señor? Sí. Dejé de enseñar para trabajar. Bienvenidas. Es un honor tenerlas con nosotros. Gracias, el honor es nuestro. Sin duda, esta humilde niña no puede ser hija de Satanás. Sergent, señor Robbins. ¡Qué buena sorpresa! No queremos imponernos, pero pensamos que debemos quedarnos con ustedes esta noche. Oré para que conocieran a Elena Harmon, y Dios me respondió. Pasen, pasen. ¿La chica Harmon? ¿Está aquí? Llegó hace unos días para estar con nosotros. Señor Robbins, nos olvidamos que visitaríamos a su amigo enfermo. Oh, sí, tengo un amigo. Está enfermo. Ya nos comprometimos con él. ¿No pueden entrar? Solo un minuto para presentarlos. Imposible. No, lo lamentamos mucho. Si no pueden quedarse, puedo llevar a la señora Harmon para orar con ustedes el domingo. Podemos llevarla hasta Boston. No permitiríamos... Pues sí, parece un buen plan. Sí, traiga a la joven Harmon a Boston. Nos presentaremos el domingo. Yo soy el mensajero de Dios. Ve a Randolph. Sigue la luz delante de ti. Buen día, Elena. ¿Dormiste bien? ¿Dormiste bien? Ah, yo... Bueno... ¿Qué es, cariño? Dinos. Estamos agradecidas por su hospitalidad. Sé que creen que deberíamos ir a Boston. Pero... Recibí instrucciones de ir al pueblo de Randolph. Pero... No hay nada en Randolph para ti. A menos que quieras un par de botas nuevas. ¿Necesitas botas? Me gustaría unas nuevas. Solo sé que recibí instrucciones en una visión del Señor. Debemos ir a la casa de Sayer en Randolph. ¿Para qué? Ayúdanos, Elena. No entendemos. Yo tampoco. Solo puedo ver el paso que voy a dar y es ir a Randolph. Dios me prometió que cuando llegue, me dirá por qué. Oh, son los Nichols. ¿Qué los trae a Randolph? La palabra del Señor. Oh. Trajimos a Elena Harmon y su hermana Sarah desde Maine. Yo... Pues... Nosotros... ¿Qué puedo decir? Bienvenidos. Podría ser. Oh. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús nos advirtió, cuídense de los falsos profetas que se disfrazan de ovejas, porque por dentro son lobos rapaces. Nuestro hermano Otis Nichols y su esposa Mari trajeron invitados. Elena Harmon y su hermana Sarah. ¿No dijeron que nos veríamos en Boston? Es obvio que no querían vernos. Bueno, hermanos y hermanas, como les decía, el Señor me muestra que debemos de tener la reunión. Después de almorzar, continuaremos con la palabra del Señor. Antes de que llegaran, hablaron bastante de la señorita Harmon. Dijeron que sus misiones venían de Satanás. Elena Harmon puede hablar por sí sola. Es todo muy confuso. Yo no sé qué creer. El Señor Sargent dijo que... ella no se atrevería a tener... una visión en su presencia, porque es un hombre honrado. Y el Señor Sargent me dijo hace unos días que llevará a Elena para verlo a él y al Señor Robbins hoy en Boston. ¿Y que los trajo a Randolph? Elena recibió instrucciones de Dios anoche. ¡Anoche! Oh! Oh, when shall I see Jesus and reign with Him above and shall hear the trumpet sound in that morning and from the flowing fountain drink everlasting love and shall hear the trumpet sound in that morning. Oh! Oh! Oh, 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 Can roof Hilf Gloria. Gloria. ¿Qué? Gloria. ¿Qué está diciendo? Cantemos. Oh, 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 oh. ¡No se acerque! Pero ella... Leamos del Libro de Dios. No habrá jamás ningún otro Dios. No habrá. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, porque yo soy el Señor tu Dios. ¡No, cállate, Inecio! ¡Te inclinas ante un ídolo! ¿No ven que adoran a un becerro de oro? Oí que se pueden detener las visiones de Satanás, poniendo la Biblia sobre la persona. ¡Tome, póngasela! Sí, sí, désela. Muy bien, lo haré yo entonces. Este es el testimonio inspirado por Dios. Has cambiado mi lamento en baile. Has desatado mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¡Oh! Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cita el verso debajo de su dedo. ¡Oh, amén! ¡Amén! ¡Aleluya! No puedo distinguir las letras. ¿Quieres que te la lea, querido? Hermano Miller, aunque no lo conozco, quería escribirle unas palabras. Siempre creí que Dios lo había llamado para anunciar el tiempo definitivo del regreso del Señor en 1844, y así es como debería haber sido. Si la fecha no se hubiera anunciado entonces, la iglesia y el mundo nunca hubieran sido alertados con eficacia. Le adjunto en esta parte de una visión de Elena Harmond de Portland. Portland, yo realmente creo que sus visiones vienen del cielo. La hermana Harmond ha vivido en mi casa gran parte de estos últimos ocho meses. El Espíritu de Dios está con ella y se reveló de una manera notable. Quisiera pedirle que ponga de lado los prejuicios y se abstenga de opinar hasta que la haya leído y comparado con las Escrituras y la verdad presente. Sin más, esperando el regreso del Señor Otis Nichols. El hermano Nichols suena sincero, pero se aferra a cualquier esperanza. La Biblia dice que, en los últimos días, algunos recibirán visiones del Señor. Pronto veremos la cara sonriente del Salvador. De eso estoy segura. ¿Otra carta? Hay fanáticos difundiendo tonterías entre la gente. ¿Te refieres a Elena Harmond? Por los informes, es sincera, una creyente. Pero me alarman las supuestas visiones. Dicen que su visión más larga duró cuatro horas. ¿Pero visiones? Es probable que su mala salud sea la responsable. ¿Irás a verla? La invitan a hablar a menudo. Seguro que nos cruzaremos. José, no me alcanza la harina ni para hornear un pan. ¿Cuántas necesitas? Al menos dos tazas más. ¿Busca a Jesús, señor Bates? Creo que fue por allá. No, espere. Quizás por allí. ¿Qué necesitas, José? Un poco de harina. Lo que alcance con esto. No. A invertir. Quizás por allí. Quizás por aquí. Quizás. Quizás por ahí. Quizás por allí. Quizás por aquí. ¿Esta es nuestra cena? Así es. ¿Hay mermelada de manzana? No, si no compraste antes. Prudy. Gasté la última moneda que tengo en esa harina. Primero la granja, la causa millerista. Luego nuestros amigos y familia se alejaron. Nuestro hijo en el mar. Ahora no tenemos dinero. ¿Cuánto más vamos a soportar? Oremos. Dios proveerá. José, por favor. ¿No tienes nada más que ofrecer? Que la tierra me trague. ¿Debería orar por eso? ¿Tiene correo para mí, señor Drew? Sí, señor Bates. De hecho, sí tengo. Son cinco centavos por el envío. Señor, no puedo pagarle. tráecamelo cuando pueda. Eso no sería correcto. No tengo un centavo a mi nombre. José tomó su palabra de que buscará la forma de pagarme. Mateo, si tú la abrieras, me sentiría mejor. le envío esto en nombre del Señor. Le envío esto en nombre del Señor. Mi esposa dirá que se equivocó, pero no la escuché. Por supuesto, Capitán Bates. ¡Grudy! ¡José! ¡Es un milagro! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! Los declaro marido y mujer, el Señor y la Señora Jaime White. Felicitaciones. Gracias. Elena White, suena bien, ¿no te parece? Es cierto. El nombre le sienta bien. Señora White. ¿Qué pasa? Siempre imaginé este momento en una iglesia. Pero no tenemos una nuestra. Lo que el hermano Bates escribe, me emociona. Lo que el hermano Bates escribe, me emociona. Cierto. La Escritura avala todo lo que dice. Rastreó el sábado hasta la creación y luego nos recuerda que está en el centro de los diez mandamientos. Si la primera iglesia observaba el séptimo día como sábado, entonces lo apoyaremos. Está claro que en los últimos días antes del regreso de Jesús, obedecer los mandamientos será significativo. Juan, el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, describe al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. En los últimos días, este pueblo es el objeto de la ira de Satanás. Luego, en el capítulo 14, versículo 6 al 11, Juan habla de la última advertencia de Dios dada antes de que venga Jesús, simbolizada por los mensajes de los tres ángeles. El versículo 12 habla del pueblo que llevará ese mensaje al mundo. Aquí están. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No es uno u otro. Jesús mismo dice en el Evangelio, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Gracias. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, señor Bates. Eso fue muy inspirador, hermano Cortis. Estamos muy felices de tenerla aquí con su esposo, hermana White. El Señor nos mostró la verdad en el mensaje del hermano Bates sobre el sábado. Gloria a Dios. Elena. Hagan lugar para la hermana White. Luces que titilan. Estrellas. Tantas como la arena en la playa. Mira la gloria de la creación de Dios. ¿Cómo está? Bien. Las visiones nunca la debilitan. De hecho, se sana. Las cosas de las que hablo sin haber salido de Nueva Inglaterra. Yo pasé veinte años en el mar para aprenderlas. Ha sido uno de sus más grandes críticos. Hasta ahora, hermano White. No pudo saber de las estrellas y los planetas como lo describió hoy sin que Dios se lo mostrara. Seré parte de sus más fieles seguidores. Estudié el sábado con los hermanos Edson y Crosser, Port Gibson. Luego fui a la casa de los Cortes en Tapsan y conocí a los White. ¿La señora White tuvo otro de sus trances? No debí dudar de ella, Prudy. Tuvo una visión. Ahí, frente de mí. Creo que Dios la usa para confirmar las verdades que revela en las Escrituras. Aún tengo mis dudas. Quizás si lees mis escritos lo entiendas mejor. ¿Escribirás sobre sus visiones? Sí. Y del sábado como día de reposo. Es todo culpa de Miller. ¿Alguien ha visto a Guillermo? Y él empezó esta locura. Había locos mucho antes que él. Y después de él también. Hoy que está enfermo, no sale de la casa. Podría orar, pero sería hipócrita. ¿Por qué los Milleritas decepcionados no vuelven a las iglesias de donde vinieron? Algunos lo hicieron. Pero los otros no volverían, aunque pudieran. Muchos aún creen que Jesús vendrá en cualquier momento. Hoy que siguen fijando fechas y mirando al cielo. Pobre Guillermo. Qué pena, tanto trabajo tuvo que terminar así. Al menos él y ese tal Jaimes organizaron un movimiento. Esto es solo… Un lío. No hay liderazgo, ni iglesias. Dicen que hay una joven que tiene visiones en Maine. Y un capitán que hace reuniones para orar los sábados. ¿Sábados? Ese es un grupo al que no me uniré. Mensaje de los tres ángeles y el sábado. Bates escribió sobre el sábado otra vez. ¿Cómo recaudó el dinero? No lo hizo. Tenemos que reunir fondos para pagar los gastos. ¿Cómo conseguiremos siete dólares y cincuenta centavos? Llegó la hora de creer. La tierra se iluminó. Amén. 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 Muy bien, muy bien. Oh, tengo hambre. Estudiamos mucho la palabra de Dios, pero no logro entender las Escrituras de las que tú y los demás hablan. Siento que siempre me quedo afuera. Elena, cuando llegamos a un punto muerto, Dios te clarifica todo en las visiones. Pero cuando no tengo visiones, mi mente parece bloquearse ante las Escrituras. Quizás sea una bendición. Dios te protege para que la gente no diga que nuestro mensaje se basa en tus visiones y no en la palabra de Dios. Ya fuimos a tres reuniones buscando la verdad de la Biblia. ¿Tenemos que ir a Connecticut para esa conferencia de los Belden? Creo que vale la pena asistir. Pero no tenemos dinero, Jaime. La semana que viene me pagan por la leña. Me darán diez dólares por mi trabajo. No puedo cuidar del bebé y viajar, Jaime. No puedo. El padre nos llamó a su obra. Nunca nos va a abandonar. Conferencia del sábado. Casa de los Belden, Connecticut, 1848. Tuvimos varias discusiones apasionadas hoy. Debemos abrir los ojos. Muchas de las señales de su regreso que Jesús les dio a sus discípulos en Mateo se están cumpliendo. De acuerdo. Y hemos progresado mucho. Hace cuatro años, ¿quién habría imaginado observar el sábado? Es cierto. Descubrimos intereses comunes cuando nos reunimos. Guardamos los mandamientos no para ser salvados, sino porque somos salvos. Exacto. Como dijo Jesús, si me amáis, guardad mis... Si me amas a mí, espera que todos estemos listos. Bates. Eso es. Tú y Elena viajaron mucho para difundir la palabra, pero no pueden estar en todas partes. Ni queremos eso. Dejar a nuestro hijo en cada viaje es un gran peso para nosotros. El Señor me mostró una forma de llegar a los adventistas sin tener que viajar tan seguido. Debemos establecer un diario. Pero el hermano Bates cree que debemos publicar folletos y libros, no publicar diarios. Hermano Nichols, nos uniríamos. No nos oponemos al otro, pero mi esposo puede comenzar de inmediato con un periódico, ya que los libros son olvidados en el estante. ¿Cómo reunirán fondos para eso? El periódico será pequeño, al principio, mientras la gente lee, enviará medios para imprimirlo. Desde el comienzo, Dios me enseñó que este pequeño diario dará la vuelta al mundo. La verdad presente. Publicación bimensual por Jaime White ¿Cuánto costó? 652 dólares, Annie. ¿Hyram Edson lo pagó? Sí. Pero se publicó en la review y están llegando fondos para el préstamo. Es un milagro. Sí. Y las noticias de los milagros vuelan. A arremangarse. Nuestro trabajo realmente empezó. Debería llamarse el mensajero del engaño. Este artículo miente sobre la obra de Dios. Envenenaron muchos corazones. Hombres buenos que publicaban en la review ahora malinterpretan las escrituras, difundiendo errores. Más malas noticias. En Wisconsin, la tienda de reuniones desapareció. No podemos permitirlo. Tampoco detenerlo. No estamos organizados. No tenemos autoridad. Necesitas algo para tratar tus pulmones. Otra carta de Juan Andrews y Juan Lofboro. No puede ser mala. Léela. Están exhaustos. El hermano Andrews trabaja toda la semana. Está perdiendo la vista y la voz de tanto predicar los fines de semana. Y ojalá fueran los únicos problemas. ¿Qué más debo saber? El dueño envió un aviso sobre la próxima renta. Catorce dólares con cincuenta. Catorce dólares con cincuenta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos mudamos? ¿A Vermont? Algunos sugieren Michigan. ¿Te mudarías al oeste? Hemos ido antes. Tú dijiste que la gente era buena. Los hermanos de Battle Creek quieren publicar. ¿Battle Creek? No suena tentador. No batallaste toda tu vida. ¿Te vendría bien vivir ahí? ¿Eso crees? Battle Creek, Michigan, 1855. Las hermanas traerán colchones y una mesa con dos sillas. El edificio que hay abajo tiene más lugar para los niños. El primer templo estará listo en unas semanas. Gracias, Urias. Eres una bendición para la familia. Antes de irme, pedí dinero para comprar algo de azúcar y un poco de trigo. Se lo vamos a devolver. Ven. ¿Le muestras la ventana, papá? Se presta poca atención a la Biblia. Me regocijo con la palabra valiosa ante ti. Nuestra posición y fe está en la Biblia. Puse nuestra casa a tu nombre. No quiero escuchar eso. No tienes opción más que escuchar. Si descansas, te vas a mejorar. La Escritura está a tu nombre. Si Dios me lleva con él, no dejaré a una viuda con tres hijos sin hogar. No. Tengo fe que el Señor no te llevará. Todavía tiene mucho por hacer, señor White. Ya hay más de dos mil creyentes. Elena, intenté hacer que esto funcione, pero… seguiremos esperando al Señor. Creo que no debería ser una propiedad privada. Soy el único dueño de la imprenta, hermano Belden. Eso no está bien. Y yo soy el dueño de la tierra de la iglesia. ¿A nombre de quién debe estar? De ningún hombre solo. El hermano Andrews dice que no necesitamos organizarnos legalmente como iglesia. Pero bajo las leyes de Michigan, podríamos establecer una asociación. ¿Una asociación? Los primeros cristianos se establecieron así. Hay que discutirlo. Haremos una conferencia aquí en Battle Creek. Llegamos a un acuerdo, así haya que esperar la vuelta del Señor para lograrlo. ¿Tengo una moción para crear una asociación? Sí. Sí. Claro. Bajo las leyes de Michigan, no podemos registrar una publicación hasta tener un nombre. El hermano Andrews tiene razón. ¡Concuerdo con el hermano Andrews! Señores, no echemos por la borda lo que tardamos dos años en resolver. Ya creamos este pequeño, y creció tanto que ya es incómodo que aún no tenga nombre. Nos han llamado el pueblo de la puerta cerrada. Porque creímos que la puerta del lugar santo estaba cerrada, y la puerta del lugar santísimo del santuario celestial estaba abierta. Ahora, ¿debería ser parte del nombre? Cualquiera que sea el nombre, no debería ser objetable para el mundo en general. Llevamos dos días discutiendo. ¿Y todavía no decidieron? Hubo progresos. Pero aún hay objeciones. Es importante que todos puedan hablar, Jaime. Sí, John Herbert, en especial tú. Nuestro cuarto hijo es tal vez el más fuerte. ¿De quién lo habrá heredado? Toma. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bottle Creek! ¡Señores! ¡Hermanos! ¡Orden, por favor! ¡Bottle Creek! Otros ya tienen ese nombre, y ¿no suena muy presumido? Eso mismo. ¡Oh! No puede ser. Sí, claro que no. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, es una buena opción. Claro que sí. Quizá deberíamos tomar nuestros dos pilares de fe, el sábado y la segunda venida de Cristo. ¿Por qué no nos llamamos adventistas del séptimo día? No, bueno. Creo que no puede ser eso, porque eso es un rapido. No, yo sí estoy de acuerdo. ¿Tengo una moción? ¿Tengo que decir las cosas? Yo creo que sí, claramente. No, pero... Hago la moción de llamarnos adventistas del séptimo día. ¡Sí! ¡Claro! Adventistas del séptimo día ¿Qué dices? Maravillosa elección. Permanecerá por mucho tiempo. 14 de diciembre de 1860 La infección sigue y no puedo hacer nada. Solo orar. Pobre hijo, está ardiendo. Jaime, no nuestro hijo. Jaime. 12 de enero de 1861 Vengo ante ustedes hoy. El 12 de enero de 1861 para pedirles que tuve una visión. Que más estados se unirán a Carolina del Sur en la secesión. Y habrá una guerra terrible. Vi grandes ejércitos reunidos tanto del norte como del sur. Vi batallas furiosas y el retumbar de los cañones. Muertos y heridos cayendo de ambos lados. Fui llevada en mi visión a los hogares que perdieron hermanos, hijos, esposos en la guerra. Y hay... Hombres y mujeres aquí perderán seres queridos en esos días. Esta guerra será por la esclavitud y por la terquedad de aquellos que se niegan a ver la verdad de Dios. La ley que nos obliga a devolver un esclavo a su amo jamás debemos obedecer. Por eso, yo, Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, en virtud del poder que me otorga la Constitución y las leyes, es necesario participar y por lo tanto los convoco a la milicia de los Estados de la Unión a la suma total de setenta y cinco mil para suprimir tales combinaciones y lograr que las leyes sean llevadas a cabo. Esta guerra es una tragedia para nuestra nación. Así es. Ojalá el hombre escuchara la palabra de Dios. ¿Cómo se siente, hermano White? Necesita descansar. Hoy, seis conferencias locales votaron para formar una asociación general con John Bighton como presidente. Eso solo me afirma el paso. La obra de Dios puede avanzar sin trabas. El Señor nos guía y lo seguimos. Ocho de diciembre de mil ochocientos sesenta y tres. Estaba bien cuando nos fuimos hace unos días. Estaba bien. El doctor dice que es neumonía. ¿Ya estás seguro? Madre. Qué bueno que llegaron. ¿Henry? Henry, ¿puedes oírme? Prométeme, madre. Si me muero, me pondrán junto a mi hermanito, John Herbert. Para que nos alcemos juntos en la mañana de la resurrección. Dios hará todo bien, hijo. Nos vemos en el cielo. Sé que estarás ahí. Dios hará todo bien, hijo. Dios hará todo bien, que eres feliz, ser feliz, estará todo bien. ¿Sigues escribiendo? Parece que hace meses que estás ahí sentada. Lo entiendo mejor cuando pongo las ideas en papel. Era una visión sobre la salud. ¿Me leerías algo? El mensaje central es la conexión. Muchos estamos desgastados sirviendo al Señor. Vi que el tabaco en cualquier forma es un veneno lento y maligno. Hay que evitar el alcohol, el té y el café. Ah, sigue. Deberíamos dejar la carne y regresar a la dieta de Edén. Granos, verduras, nueces, frutas. ¿Cómo vamos a vivir sin carne? Es peor aún. Ah, ahora los carniceros, las casas de tabaco, las tabernas, todos nos perseguirán. Y los reposteros también. Hay más. Nuestro cuerpo requiere agua pura, ejercicio y aire limpio. Cuidar nuestra salud es un asunto espiritual. Es un deber sagrado no solo cuidar nuestra salud, sino enseñar a otros a cuidarse. ¡Etson! ¡Etson! ¿Por qué no comes? Está lleno de la comida que no debería comer. No debemos centrarnos en una lista de malas comidas. Es más importante entender que el cuerpo es el templo de Dios y deben tratarlo como tal. ¿Entienden? Sí. Bien. Padre, ¿me pasas las cebollas? Jaime. ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Padre! ¡Jaime! ¡Chicos, llamen al doctor! ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Oye, oye! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Jaime! ¡Mírame! Su esposo tuvo otro ataque. Está mucho mejor. ¿Qué? No, no intente hablar. Tiene parálisis facial. Es común después de estos incidentes. Dígame lo que debemos hacer. Descansar es lo más importante. Regresaré mañana temprano. Un derrame cerebral es grave. Tienes suerte de estar vivo, señor White. Gracias. Chicos, por favor, acompáñen al doctor a la puerta. Gracias. 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 Enterré a dos hijos, señor White. Usted no irá a ningún lado. Por eso el Señor tomó prestado el uso de tu lado derecho. Él buscará la mejor forma de devolverte la salud. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! La inspiración para este proyecto surgió de la mejoría de salud de nuestro querido hermano Jaime. La hermana White, usando los principios que Dios le dio en visiones, ha demostrado que tenemos mucho por hacer. En adelante, la salud será un tema importante para nuestra iglesia. He visto que uno no se mejora solo con el descanso. Se debe agregar ejercicios, dieta y fe en Dios. Y muchos ya conocen la importancia del agua, de las frutas, granos, nueces y verduras. Lo que comemos es de vital importancia. Esto no solo es para sanarse, sino para prevenir. Que Dios bendiga nuestra obediencia y nos dé fuerzas para continuar su obra de difundir el buen mensaje de la segunda venida al mundo. Los hermanos, los Boro y Bordo, fueron a California, pero ¿dónde están los otros que digan, aquí estoy, Señor, envíame? No debemos alejar a los necesitados. La educación y la curación van de la mano. ¿Cómo podemos sanar el cuerpo y desperdiciar la mente? Es cierto. Necesitamos más obreros. Sí. Debemos entrenar a más jóvenes para el servicio. Los jóvenes empiezan a trabajar después de la primaria. Tiene que haber forma de darles una mejor educación. Necesito ayuda para apilar la madera. Muchas gracias. Soy Bill. Goodlaw Bill. ¿Cómo te atraparon para cortar la madera? No me atraparon, señor. States. Él es George States. Yo soy Edson White. Cortar madera es bueno para la salud. Mi esposa murió el año pasado. Y yo dejé de cuidarme. Lo lamento mucho. Pero, ¿cómo te ayuda a cortar madera? En lugar de tomar medicamentos, aprendí a moverme al aire libre. ¿Y ahora haces tareas domésticas? Una mente aguda es tan fuerte como una hacha afilada. ¿Qué hacías antes de cortar madera aquí? Sí. Fui maestro por muchos años. Luego, inspector de colegio. Conocí a un buen hombre en el Instituto ProSalud. Se llama Goodlaw Bill. Creo que lo vi. Sí. Llegó con mala salud, nervios exaltados. Cortó madera más de una hora. Sí, el ejercicio y el aire libre son muy buenos para la salud. Enseñar es la labor más precisa asumida por los hombres y mujeres que trabajan con mentes jóvenes. Se deben tomar grandes recaudos para educar a los jóvenes e instruirlos de manera tal que despierten los grandes y nobles poderes de la mente. Primera escuela adventista del séptimo día, junio de 1872. ¡Gracias! 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 Tu hogar es el mundo. Han pasado dos años desde la muerte de nuestro pionero José Bates. Y treinta años desde que Dios educó a este pueblo pionero. En mi visión más reciente, el mensajero celestial dijo, estás teniendo ideas que son limitadas para esta época. Tu casa es el mundo. Hemos invertido muchos recursos para publicar señales de los tiempos. Sí. ¿Y los planes para la prensa en el Pacífico? Enviamos a los hermanos Loveboro y Bordeaux a California a un gran costo. ¿Para que ellos crucen el océano? ¿De dónde saldrá el dinero? No sé. Sí, exacto. Sin duda, los recursos son más útiles aquí, en casa. La casa es el mundo. Debemos avanzar para que todos tengan la oportunidad de recibir la verdad. El mensaje que traemos es para todo el mundo. Su poder llegará a Oregón, a Europa, a Australia, a las islas del océano, a todas las naciones y pueblos. Sí, muy bien. Eso sí, tiene razón. ¡Orden! ¿Cómo podemos cuestionar ese deber? Podríamos alcanzar a las almas perdidas. Hermano Andrews, propongo que hablemos del tema en la Asociación General de Agosto. Haremos una votación sobre la expansión al extranjero. Asociación General, 14 de Agosto de 1874. Para expandirnos, creo que hay que viajar. Es cierto. ¡Enviarán al hermano Andrews a Suiza! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Qué buena noticia! Una aventura en alta mar. Al hermano Bates le hubiera encantado. Es cierto. Confiamos en que el Señor nos guiará. Buen viaje, hermano Andrews. Estarán en nuestras oraciones. Con cuidado. Adiós. Él esparcirá el regreso de Cristo en Europa. También debemos llegar al resto. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la forma en que el Señor nos guió y lo que nos enseñó en el pasado. ¡Gracias! 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 Los que guardan los mandamientos de Dios Los que prefieran morir antes que negar su fe Aquí está la paciencia de los santos